Yo soy la flor de zaraza ligera como el venado Soy capacho en las maracas cuando el moro fue estramado Yo soy la que pica el cuero, el del toro si marrón Soy la tapara de suero picante cuando hay amor Yo soy, yo soy, yo soy la flor de zaraza ligera como el venado Soy capacho en las maracas cuando el moro fue estramado Yo soy la que pica el cuero, el del toro si marrón Soy la tapara de suero picante cuando hay amor Soy la brisa del paisaje La sonrisa del corral El melero en el ramaje Soy el canto del turpeán Soy el agua cristalina Mañanera de las abueles Soy como una mangarina Dulcita como el menado Soy la brisa del paisaje La sonrisa del corral El melero en el ramaje Soy el canto del turpeán Soy el agua cristalina Mañanera de las abueles Soy como una mandarina Dulcita como el menado Y que vive el joropo No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!